El buzón de Estados Unidos de Venezuela El Estados Unidos de Venezuela Acá tenemos la icónica jirafa en la entrada El perrimoto Caracas, 29 de julio de 1967 Ocasionó alrededor de 300 víctimas fatales 2.000 heridos y pérdidas materiales cercadas al millón de dólares O al millardo de dólares, dice ahí Acá está el famoso parbolín que dicen que salió de ahí Y el murciélago Aunque bueno, los chinos dicen que no Que ellos no se comieron nada en la ciudad de Wuhan Este supuestamente fue que se comieron el parbolín Este es el famoso parbolín y el murciélago Buenas, bienvenidos otra vez a mi canal Los Lucianos por el Mundo Hoy estamos en la zona del Parque Central En el Jardín Botánico Y tanto como en el Museo de Valles de Artes Y el Museo de Ciencias Muy bonito, este lo remodelaron Tenía años que no venía Y tengo entendido que hace poco lo remodelaron todo Hice una remodelación Vamos a entrar a ambos Vamos para el parque también Acá muy linda zona Incluso se pueden haber ardillas Caminando por los árboles Así que bueno, vamos a ver Vamos primero para el Museo de Ciencias Que lo remodelaron A ver qué tal es Si nos cobran o algo Y vamos después al Museo de Bellas Artes Y después vamos para el Jardín Botánico Todo está en la misma zona Te podés bajar en la estación del Metro de Bellas Artes O te podés bajar en el Parque Central Y caminar un poquito Así que está todo céntrico Bueno, acá estamos en el Museo de Ciencias Naturales de Caracas Hace poco lo inauguraron Acá tenemos la icónica jirafa en la entrada Y hay varias cosas y todo Está muy bueno Muy recomendado venir Yo vine hace años con el hijo mío Que estaba pequeño Bueno, acá no ingerir alimentos Ni comidas ni nada Acá están las personas Y acá podemos ver cosas antiguas De cómo era Venezuela Como el buzón Estados Unidos de Venezuela El Estados Unidos de Venezuela Un buzón de correos Un banco Cómo era La ciudad de Caracas Antes, ¿no? Este museo Si no lo recuerdo Si lo repetí o lo dije Pero Lo reinauguraron hace pocos días Tiene aire acondicionado Sus instalaciones están bien cuidadas Así que bueno Vamos a darle Bueno, acá tenemos el planeta Tierra Acá tenemos la parte de la Tierra Los planetas sísmicos Vamos, permiso Buenos días Ven y escucha Cómo es Venezuela es un país sísmico Que suele haber temblores Terremotos Es muy montañoso Entonces Acá podemos ver los equipos sismómetros Con lo que Se toma las medidas De las vibraciones de la Tierra De las placas tectónicas Hay varios Acá tenemos unos GPS Antiguos ya, ¿no? Pero bueno Este museo es muy bonito Les recomiendo que vengan totalmente gratis No te cobran nada Bueno, acá tenemos otro sismógrafo Que registra los movimientos de la Tierra Acá en esta Bueno, acá están las placas terrestres El sistema de fallas tectónicas de Venezuela Los lugares que son más propensos a terremotos y temblores Bueno, ahí está como en vivo Lo de acá en Venezuela Esto lo administra Funcivis Que es un ente público Que se encarga de monitorear los temblores Y esto acá en Venezuela, ¿no? Que sabemos que Venezuela es una zona sísmica Así que bien Bueno, vamos para otra sala Acá tenemos también como una aula Que te explican una aula virtual o algo Bueno, el origen del Funcivis Yo dije Funcivis Pero es Funcivis Disculpenme ahí Que es la fundación de terremotos, ¿no? El terremoto Caracas 29 de julio de 1967 Ocasionó alrededor de 300 víctimas fatales 2.000 heridos Y pérdidas materiales Cercadas al millón de dólares O al millardo de dólares Lo que impulsó avances En la investigación sismológica En el país Pues a partir de esa fecha Por disposición del presidencial Se crearon dos comisiones Para evaluar los efectos De los sismos acá en Venezuela Y bueno, acá están todas las máquinas Las antenas Los satélites Que controlan los sismos En toda Venezuela, ¿no? Incluso acá tenemos una Que está funcionando en este momento Ahí tenemos la antena Y está la máquina acá Que está totalmente funcionando En caso de que hubo Hay un temblor o algo Me imagino que bueno Marcará ahí En el papel ese Bueno, aquí hay otra sala Un poco oscura Bueno, un poco de la tecnología De la comunicación El código Morse El telégrafo Los primeros teléfonos Bueno, la luz eléctrica Antes se alumbraba así Con un farol en la calle Con una vela Estos eran los primeros teléfonos, ¿no? Los primeros sistemas de comunicación Que hubo acá en Latinoamérica Y en Venezuela en general Acá tenemos una de las Como eran las radios antes Los teléfonos Los televisores Las máquinas de escribir Antes de internet Bueno, las radios Televisor Sony El famoso cassette Para nosotros los viejetes El VHS El videocassette Que hasta hace poco Todavía se seguía usando Bueno, las computadoras Esta es una Apple Matching Toast Una reliquia De Apple Acá tenemos los teléfonos Los Nokia Los famosos raspaguelos Que le dicen acá en Venezuela Que parece El raspaguelo que usaban Los cepilladeros, ¿no? Este le llamaban el raspaguelo Acá en Venezuela Bueno, los teléfonos Las casettes Aquí hicieron una especie De escultura con esto El famoso Startup Que era muy cotizado En Venezuela Antes de los De los Teléfonos inteligentes Bueno, acá un poco La comunicación Los cables de cobre, ¿no? Que usan Se roban mucho en Venezuela Para sacarle el cobre La gente El famoso cable De Cante B Que ya Con el advenimiento De la fibra óptica Ya esto estaba Totalmente desactualizado Pero Acá tenemos la fibra óptica Que ya Es menos robable Porque no contiene cobre Y bueno Ya no le sirve A los delincuentes Y es mucho mejor La tecnología Mucho más rápido Bueno, acá dice 50 veces más Que el cable coaxial Bueno, acá las herramientas Con que se trabaja esto Así que bueno Acá tenemos una antena De comunicación También para Mi amigo Los amigos de Digitel Tenemos uno de los Satélites Vamos a ponerlo acá De comunicaciones Banda ancha Bueno, ahí te muestran Cómo funcionan Los hologramas Está bueno No lo habíamos visto Ahí arriba Ahí Y acá tenemos Cómo funciona La inteligencia artificial ¿No? Con las cámaras De seguridad Ahora que te escanean Todo Ahí está A ver Te va a envejecer El rostro Ahí te envejece Envejece En el rostro Qué bueno Lo de Qué bueno Lo de De los hologramas Vamos a ver Bueno, acá Tiempos de pandemia Los virus Y todo esto Incluso tienen Pantallas táctiles Para ver Bueno, acá está Toda la información De De los diferentes Tipos de virus Que hay En el mundo El SARS-1 El COVID SARS-2 COVID-19 Y toda Toda la información De esto De la pandemia ¿No? Está muy bien Todo muy bien hecho Incluso ahí arriba Del techo Tenemos Los Los virus El cuerpo humano La explicación Ahí Detallada Acá bueno Acá está el famoso Parvolín Que dicen que salió De ahí El murciélago Aunque bueno Los chinos dicen que no Que ellos no se comieron Nada En la ciudad de Wuhan Este supuestamente Fue que se comieron El parvolín Este es el famoso Parvolín En el murciélago Que supuestamente De ahí fue Que los chinos Se comieron Estos animales Y contagiaron A las personas Bueno, acá está El parvolín Vivo Y ahí lo tenemos Pero bueno Eso está por verse Otras personas dicen Que no Que eso fue creado Por 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 los laboratorios Y es todo un tema Que Que bueno Algún día Se sabrá Y acá está Todo lo Relacionado Las pruebas Los test Que se hacían Las máquinas Para testear Está bueno esto Para que quede Como Así Como un museo Que está ahora Para saber Todo esto De la pandemia Lo que lo hemos vivido Todo lo que Tuvimos que pasar Por esto Del coronavirus Las pruebas Las personas Que hacían Yo nunca me hice Una prueba Gracias a Dios Bueno, acá están Los test Los famosos test Rápido Rápido Que todavía Por ahí Los siguen vendiendo Acá está Bueno Buscando al culpable Acá están Todos los Acá no Tengamos Que vacunar La famosa vacuna Bueno, acá están Las vacunas La vacuna Sputnik De Rusia La vacuna Sinopharm Que sacó China Creo que esa es La que me coloqué Yo Y acá hay otra Bueno, acá está Una de Rusia Lo he visto Bueno, hubo varios Países desarrollando La vacuna Contra el COVID China, Estados Unidos Rusia Y gracias a las vacunas Bueno, se logró Contener Pero bueno Fue un Fue una época Difícil de la humanidad El COVID Acá los trajes Y acá El famoso Cuervo negro El de la peste negra Y acá El traje Ya moderno Este es el que Usaron en la peste negra Que eran los médicos Bastante terrorífico Le sale Le sale alguien así Y bueno Que impresionante El de la peste negra Bueno Acá tienen una sala De proyección audiovisual Ahí está Nos sentamos en esto Puff Ahí van a poder proyectar Sobre Esto del COVID Y todo esto Así que bueno Vamos a ver Qué bueno, ¿no? Muy bueno Una pandemia Es una evidencia global De una enfermedad infecciosa Que se extiende Más allá De las fronteras Los seres humanos De esta época Hemos vivido La pandemia Del COVID-19 Pero en el pasado También hemos enfrentado Otras pandemias Que nos han enseñado Valiosos aprendizajes La peste Antonina O Placa de Jarelo Nos enseñó a separar Religión de medicina A valorar La observación directa Y a estudiar A los pacientes De la peste De justo y miedo Causada por la también conocida Pez del Huón Bueno, ahí ya vimos La parte De lo que fue La pandemia El COVID Y las diferentes pandemias Y aquí ya viene Lo de los animales Acá tenemos Un oso Kodiak Y te explica Acá podemos ver La infografía, ¿no? Que es de Alaska El peso Que comen Y todo Allá también tenemos otro La fauna acá Del llano venezolano Los calmoncitos Los diferentes animales Que hay Aquí en Venezuela Acá, bueno Son todos animales Lógicamente Disecados Y podemos ir Viviendo Los diferentes tipos De animales Que hay acá, ¿no? Acá, por ejemplo Los llanos venezolanos Aquí están Por número Cada animal Acá, por ejemplo Mira, una capibara Acá, por ejemplo El 19 Que es este tipo De pato raro Vamos a ver Lo cual es Garza paleta Dice ahí Una capibara Ahí tenemos el 20 Él dice que es capibara Aquí le llaman Un chihuire Es un chihuire El chihuire ¿Y en Argentina Cómo le dicen? No sé Cómo le dicen Allá tenemos Un caimano Un cocodrilo Está bueno En Argentina No sé Pero es hormiguero Acá Bueno, acá tenemos Más animales De ave fauna Venezolana ¿No? Ahí eran animales Terrestres Acá ya son aves Diferentes tipos De aves Que hay en Venezuela Acá también Tenemos Estas cabezas De animales Acá en las paredes El mío azul Esto creo que es de África Los cuernos de elefante Tenemos acá Un poco sobre el elefante Acá están los Cuernos de marfil Del elefante Y bueno Acá las cabezas De los animales Con la información Acá está un búfalo Vamos a ver Por acá Acá también tenemos Diferentes tipos De animales De África Con sus números Y el tablero Que te dice Cada animal ¿No? Un sitio muy bien Y bueno Acá ya es Fauna africana ¿No? Diorama De fauna africana Y los números Con cada número Podéis ir viendo Que tipo de animales Bueno Allá está otra jirafa Hay unas cebras Unos tigres Así que Perfecto Ahí Un cuadro De África Ahí La sabana Bueno Acá tenemos También Los rinoceros El rinoceronte El rinoceronte Negro La cabeza De los rinocerontes Acá También Por este lado Tenemos Ya lo que es La selva Venezolana ¿No? Los animales Que están En la selva Venezolana Recordemos Que Venezuela Es mayormente Selva Es un lugar Mayor Mayor Mayoría Selvático Como Tenemos Los momos Araña Y ahí Tenemos El diorama De la selva Venezolana ¿No? Acá está El modo Araña Común El modo Viudo Que son Estos que están Acá Bueno Continuemos Bueno Por estas escaleras Accedemos Al primer piso Y vemos Que hay acá En el primer piso Vamos a ver Hay otras salas De exposiciones En la planta Alta ¿No? Acá Tenemos un poco Del petróleo Química para la vida Vamos a ver Acá Bueno Acá Hay una sala Sobre el petróleo Muy importante Acá en Venezuela Acá tenemos Fósiles Vamos a ver Acá Acá tenemos Fósiles Podemos ver El caimán Gigante Durumaco Impresionante Bueno Esto ya es Algo así Como un dinosaurio El cráneo De cocodrido Gavirleado Dice ahí Y bueno Acá Todo bien Con su infografía Diferentes tipos De piedras Prehistóricas ¿No? Fosilizadas Digamos Que se pueden ver Ahí Las partes Que se le pegaron De las hojas Y todo Ahí tenemos Un pez Que quedó En una piedra Bueno Ahora sí Dinosaurios En Venezuela En Barquisimeto Nosotros vimos Un dinosaurio También Que está Como en un museo De Barquisimeto El megalodonte De Barquisimeto Bueno Ahí hay una réplica De una mandíbula Y acá Acá tenemos Y acá tenemos Otro Este Creo que es Este Tigre Diente De Sable Es este Que está acá Esqueleto Completo De Tigre Diente De Sable Bueno Esto fue importado Como que De Estados Unidos Acá tenemos Otras conchas De mar Fosilizadas Así que Es muy bueno Aquí hay otras cosas Dientes de tiburón Pero muy bueno El Caimán gigante Bueno Vamos El petróleo Nuestra vida Es muy importante Para acá Para Venezuela Permiso Bueno Acá La origen Del petróleo De dónde Cómo se va Dónde está el petróleo En las diferentes Capas de la tierra Miralo Ahí tenés que mirar Ahí Por Por ahí El mapa De Venezuela Los cascos Bueno Toda la explicación Sobre Los primeros Descubrimientos Del petróleo Acá en Venezuela ¿No? En el año 1878 Se descubre El primer Yacimiento Petrolero Primer brote De petróleo En el año 1878 Y esto hace rico A este país A Venezuela Ahí se empieza a hacer Rico el país ¿No? El primer pozo Petróleo Llamado Ureca Yo lo he llamado Barroso 1 Y ahí lo podemos Observar Bueno Acá te va explicando Todo desde el siglo XIX Cómo se sacaba El petróleo ¿No? Con bombas manuales Alambique Después pozos petroleros Así hechos de madera Después bueno En el Zulia De donde somos nosotros Que es donde se extrae La mayor parte Del petróleo Lo de Bueno PDVSA Que es la Empresa acá Venezolana De Descoloración De Petrolera ¿No? Bueno Acá te va explicando Cómo se va procesando El petróleo El gas Los taladros Ahí te va explicando También con estos tubos Ahí está Nicolás Nicolásito En la OPEP Vamos a aumentar El precio del petróleo La OPEP Es la Organización De países Petroleros Y bueno Venezuela Hace parte De ello Y ahí Pueden decidir Si Sacan más Menos petróleo El precio Todo ¿No? Son 13 países Que organizan Esta 13 organizes Petroleros Que organizan Esta organización De la OPEP ¿No? Ahí podemos ver Que Venezuela De Latinoamérica O de América El único país De Venezuela Después tenemos países De África Varios países De África Y lógicamente Muchos países Árabes ¿No? Irak Irán Kuwait Y los Arabia Saudítica Que son los países Que más petróleo Tienen Acá tenemos Los trajes De los trabajadores Petroleros De PNV En este caso Que aquí ven Los uniformes Acá también No solo el petróleo Nosotros generalmente Pensamos que Con el petróleo Nada más Se hace gasolina O combustible ¿No? Pero no Se hacen también Plásticos Diferentes tipos De plásticos Vamos a ver acá Los plásticos Que se hacen Con el petróleo Bueno Aceites también Para vehículos Para máquinas Neumáticos Se hace todo ¿No? Asfalto Aceites lubricantes Gasolina O combustible De avión Gas para Las casas Y acá tenemos A Super Bigote Y Super Silita También ahí Bueno Vamos para otra sala Esta es la de Petróleo Que te va explicando Todo Un poco Cómo se refina Cómo se produce Desde que se saca El petróleo Cómo se Cómo se saca Todo ahí ¿No? Excelente Continuamos Bueno En esta parte Del primer piso Tenemos también Lo del mar Los cetáceos Las especies Que están en el océano En el mar Abajo teníamos Las de tierra Así que bueno Vamos a ver acá La arquitectura Este lugar Es muy linda Es muy clásica Ahí tenemos Una canoa Piragua Bueno Dice Uriara Nosotros Conocemos Como canoa Bueno Acá tenemos La parte del mar De mi mandíbula De un cachalote De mi mandíbula De un cachalote De un belfino rosado Y bueno Las infografías Donde puedes ir leyendo Cada especie Cada animal Acá tenemos Una vértebra De un rocual Común Dice acá Una vértebra Nada más De nuestros animales Miren lo grande que es Acá tenemos También Bueno Acá adentro Submarinos Barbados Adentro de una ballena De esta Pueden entrar Diecisiete personas Muestra acá La imagen Impresionante Una rápida De un delfín Un extraño De una paulina Que es una especie De delfín Acá tenemos Acá está la parte química Está la tabla periódica De los elementos Lo utiliza Cuando tiramos Antes de que se pueda Borrar ¿Ok? Luego te voy a ejemplo Lo que es la capacidad De ionización Así ya Que contienen De ionización La letra de la actividad Va en la dirección Hacia acá Hacia acá Y subiendo Y también La afinidad electrónica Ahora La pregunta Que les quiero hacer Ustedes es ¿Qué creen Que es la química? Bueno acá Del otro lado Está una persona Explicando Que es la química De la tabla periódica Y todo Ahí hay un laboratorio Acá tenemos La famosa La famosa espera Bueno acá tenemos Un laboratorio Con los diferentes De diferentes elementos Que se usan En un laboratorio De química ¿No? Bueno acá está Una persona Que te va explicando Un guía Te va llevando Así que Es bueno Venir con el día Que te va a explicar Cómo funcionan Las diferentes cosas Acá también Tenemos un microscopio Un microscopio óptico Y de aquel lado También Tenemos diferentes máquinas Para el estudio De la química Por ejemplo Una balanza analítica Manómetro No sé qué Diferentes tipos De máquinas Antiguas Que ya no se usan Así que bueno Vamos a ir acá Ahora Fósiles y cetáceos Que no entramos A este Al de petróleo Ya entramos Ah no A este ya entramos A estos entramos Vamos para el otro lado A ver qué hay No es muy grande Pero está bueno Está bueno Venir con un guía turístico Los que están acá Para saber bien De qué trata todo Así que bueno Vamos por esta parte Y ya Con esto Terminamos el recorrido Acá tenemos La imagen De la Acá está la entrada Y la jirafa Bueno Acá tenemos color Vamos para este lado Primero A ver qué hay aquí Acá un poco De cómo funcionan Los colores Cómo se crea el color ¿No? Cómo se crean los colores Vamos a ver Un poquito acá La cartografía De los colores La famosa Rueda cromática Que te van enseñando En el colegio Bueno Que está aquí Que mezclando Los diferentes colores Que se crean Otros colores Esto es lo típico Que te enseñan En el colegio Acá está ¿No? Mezclando por ejemplo Rosa Rosado Y violeta Creas como un negro Rojo Y negro Creo que se crea Rojo y amarillo Creo que se crea El rosado Creo que funciona así Corrijanme Cualquier cosa Está bueno acá Esto también Verde 100% verde Rojo Mira aquí Bueno Acá tenemos Diferentes Pájaros Dissecados Con diferentes Colores Bueno Acá las tonalidades Cómo se van creando Las diferentes tonalidades Las escalas cromáticas Monocromáticas Está bueno ¿No? Para la gente Por ejemplo Que estudia Arte Pintura Ahí Concibiendo ¿No? Cubo de Cooper's Que es este que está acá Es el cubo de Cooper's Te van explicando Cómo Se van creando Los colores Está bastante bueno Este Vamos para el otro Y ya finalizamos El recorrido Por este lugar Bueno Acá hay otro También del color El color Como invención De la luz Los diferentes tipos De colores En 1851 En 1851 El mago de Bo's El mago de Bo's Fue la primera película Que utilizo color Con fines narrativos En la vida real De Dorothy Ahí están todos los proyectores Que te van Proyectando Colores acromáticos Cromáticos Nonocromáticos Las primeras películas En blanco y negro Antes de la invención Al televisor a color Vamos a ver Cómo eran Ahí está Cómo se empezó Que era La televisión El cine antes ¿No? Acá te va explicando Cómo Se empezaron a crear Y cómo Se pasó De blanco y negro A la televisión En color Así que está Bastante bueno Y ya bueno Con esto Finalizamos El recorrido Acá En el Museo De Ciencias De Caracas Totalmente Remodelado Muy bueno Para que traigan A los niños Para que aprendan Así que bueno Desde aquí Nos despedimos